El próximo miércoles 27 de septiembre, el Teatro Nacional Rubén Darío abre sus puertas al espectáculo Juntos y Revueltos, cantando a Luis Enrique Mejía Godoy. Este evento se presentará en beneficio del Hogar de Niños Zacarías Guerra. Para conversar sobre este concierto, se encuentran con nosotros dos de las estrellas que compartirán su talento en el escenario. Lenin del Río, de Manifiesto Urbano y Mario Zacasa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Bueno, este concierto es en homenaje a la música de Luis Enrique Mejía Godoy. ¿Cómo hacen ustedes para enfrentarse a la obra de Luis Enrique Mejía Godoy y escoger una canción particular? ¿Buscan algo que les guste o algo que se acople bien al estilo que ustedes tienen, a su tipo de voz o a lo que tocan? Bueno, en mi caso, canciones que para mí es un honor que me permitan hacer una versión de Luis Enrique. Son las canciones que más he cantado, quizás. Dos canciones, allá va el general y está Hijo del Maíz. Me parecen dos canciones emblemáticas de la historia nicaragüense. Me parece que completan mucho nuestra identidad, nuestras raíces. Y me guié más por eso y después vimos cómo enfrentarla. Y vos, Mario, ¿qué escogés de Luis Enrique? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que primero uno, cómo va a enlazar con el estilo propio. Porque parte del concepto es que cada artista ponga su sello en la obra. Pero no fue fácil. Pues, por ejemplo, una trayectoria que tiene Don Luis, de su guitarra acústica, de la hacha del sol, hasta el último disco que hizo. Entonces, yo elegí una donde él ya me había invitado a tocar guitarra, de su último disco, y se llama Crucificado. Entonces, ahora me toca hacer la guitarra, pero también cantarla. Entonces, es para mí igual un gran honor. Y la otra canción, una sorpresa. Pues, no vamos a decirla. Tiene que ir al teatro para descubrirlo. Tiene que ir al teatro, pero igual, fue una canción que en cada concierto de Don Luis la canta. Y siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, cuando estaba pensando en todo el repertorio, elegí esa, que tal vez no es una de las más clásicas, porque hay tantas clásicas, pero es una muy especial para mí. Me identifico mucho con la canción y también creo que para Don Luis, por supuesto. ¿Se corre el riesgo de imitar o de duplicar al original? ¿O tienen que hacer un esfuerzo consciente para imprimirle su sello propio? No, para mí lo contrario. Yo cuando me enfrenté a las canciones, miro que él tiene un modo tan particular de frasear, de la aritmática, que más bien a mí me tocó como, bueno, vamos a intentar definir algo que suene a mí, porque es que es muy propio lo de él. Si imitarlo estaría bien difícil. No, para mí fue, realmente el esfuerzo es no manosear mucho la canción, digamos. Que sea una esencia, que la gente la pueda reconocer y la pueda cantar. Que suene a nosotros, pero que siga siendo la canción. ¿Manifiesto Urbano te va a acompañar durante tu interpretación? No, realmente en esta ocasión yo tengo un dueto con Ana Rodríguez, que es cantante de Manifiesto Urbano también. Y entonces vamos como un dueto y lo bonito es que estamos cantando a dos voces completas las canciones. Y desde ahí suena algo diferente. Mario, vos sos la autoridad nicaragüense en el blues. ¿Qué hay del blues en la música de Luis Enrique Mejía? Bueno, le tengo que agradecer públicamente a don Luis, porque él me invitó a un proyecto muy lindo para hacer unas canciones a la Virgen del Trono. Y lo primero que me dijo es hacerlo a tu manera, hacer un blues, no dejes lo tuyo fuera. La música nicaragüense no es para estar en un museo, no es el folclore, es algo vivo. Y hay que inyectarle la esencia que tiene a uno. Entonces, en el caso mío, que me encanta el blues, y esa fue mi escuela, sigue siendo mi escuela, don Luis me ha enseñado que en una mazurka se puede sentir el blues, ¿no? En un sonica. Entonces, eso es lo que yo... Y hay un blues en la canción que voy a interpretar, las dos, pero en crucificado se siente el blues. Es una canción, un hombre que la está cantando a una mujer y está blues. Hay blues en cada verso y el fraseo, como dice el Nin, que es muy particular. Y entonces, cuando uno analiza el arte de un artista como Luis, uno se da cuenta que es difícil llenar esa huella o tratar de duplicarla. Entonces, ¿para qué? En ese proceso de enfrentarse a la obra de Luis Enrique, pensando en que vas a tener que cantarlo, ¿se tropezaron con alguna canción que dijeran, no, esto no, esto es sagrado, esto nadie más lo puede tocar? No, no, en realidad no. No, a mí también muchas ganas de tocar otras y tantas canciones, que lo difícil fue elegir dos. Sí. A mí me parece que Luis Enrique es algo tan cercano a nosotros, por lo menos para mí, no es nada que esté en un pedestal. Para mí es algo del día a día, es algo súper familiar. Es realmente la música con que crecí. ¿Quiénes más estarán con usted en el Teatro Nacional Rubén de Río? Bueno, va a estar Luis Pastor, ¿verdad? Va a estar su hija Ale, que tiene una trayectoria muy linda, pues la estamos viendo desarrollar como una gran artista, frente a nuestros ojos. Va a estar el maestro Luis Enrique Mignogoy también, pues eso es muy importante. También van a estar los colegas, pues nuevos cantautores y las nuevas generaciones. Bueno, está Mario Ruiz, el vocalista y compositor de Garcín. Está Ramón Mejía, Perros en Popo. Estamos Ana y yo. Pavel Palma y Fernanda Granados. Sí. Van a estar miembros de Tierra Fértil, del grupo que acompaña a Don Luis. Y un cierre muy especial, pues, donde sí nos vamos a unir todos con Don Luis, para hacer unas clásicas, que no sé si las nombramos, pero sí, yo siempre pienso, hay unas emblemáticas que va a cantar Don Luis, ¿no? Bueno, esperamos que nuestros televidentes vayan al Teatro Nacional Rubén de Río para descubrirlo. Muchas gracias Lenin del Río y Mario Sacasa. Y ya saben entonces, el concierto Juntos y Revueltos, cantando a Luis Enrique Mejía Godoy, tendrá lugar el próximo miércoles 27 de septiembre a las 7 y 30 en el Teatro Nacional Rubén Darío. Busquen ya sus boletos porque se agotan. Todos los recaudados serán en beneficio de El Hogar de Niños Zacarías Guerra. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.